En el día en el que han comenzado las comparecencias de los consejeros del gobierno regional en las Cortes para detallar el segundo plan de recortes de De Cospedal, el vicepresidente del Grupo Socialista Santiago Moreno ha querido dejar claro que este ataque sin precedentes al estado del bienestar no se está produciendo por razones económicas sino por razones ideológicas. La señora Cospedal está aplicando un modelo alternativo, por cierto no el que decía en la campaña electoral que no se atrevió a exponerlo, aunque ya advertíamos que sería así, allí se hablaba de mantener los servicios públicos básicos. Ahora vemos que argumentando razones económicas se van a imponer por razones ideológicas un modelo sustancialmente alternativo que se basa en la disminución de lo público y la potenciación de lo privado. Moreno ha asegurado que desde el Grupo Socialista se va a denunciar y se va a hacer todo lo posible para luchar contra este desmantelamiento de los servicios públicos de nuestra región. Y es que para el diputado socialista la política del recortazo no funciona. Los recortes solos van a traer más paro, ya lo están trayendo, un 8% más de paro en Castilla-La Mancha desde que está gobernando la señora Cospedal, desde que empezaron los recortes en plan brutal, sin tener en cuenta la incidencia que tienen sobre el empleo de Castilla-La Mancha. Moreno ha hecho especial mención a los recortes educativos y al anuncio de Decospedal de potenciar la educación concertada y privada en deterioro de la educación pública. Medidas que pueden traer consigo el despido de hasta 4.000 profesores de la pública. Por este motivo se ha preguntado ¿cuántos profesores van a quedar finalmente en la enseñanza pública? ¿Qué trasvase va a haber de profesores de la pública a la privada? ¿Cuántos profesores de la pública van a tener que cejar su puesto de trabajo para que crezca en la privada? Si es que es eso lo que pretenden. U otra pregunta que incide más aún en la calidad de la enseñanza. ¿Cuánto se va a incrementar el número de alumnos por profesor en la enseñanza pública con estos recortes? Por último ha criticado la suspensión de rutas de transporte escolar, de la gratuidad de los libros de texto o de la paralización en la construcción o ampliación de centros educativos.